Hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal así que hoy en este vídeo voy a mostrar cómo eliminar elementos de la orden Chimo así que vamos a entrar en el vídeo así que abra Chimo y luego acceder a su cuenta si usted tiene una cuenta de modo que aquí por lo que si desea eliminar un elemento que no se ha colocado todavía así por ejemplo si todavía está en profunda si todavía está en su tarjeta entonces usted puede simplemente es bastante fácil simplemente puede ir a su tarjeta y luego simplemente seleccione estas botón negativo ver este botón menos aquí por lo que le preguntará si desea eliminarlo por lo que sólo puede simplemente haga clic en eliminar y que eliminará este artículo cualquier artículo que es de su pedido por lo que es si usted es si usted no ha realizado el pedido si es cuando todavía está en su etapa de tarjeta pero si ya ha realizado el pedido entonces lo que puede hacer si usted va a su usted pestaña aquí haga clic en él y luego ir a sus órdenes y luego aquí seleccione la orden de que que usted desea cancelar los artículos así que seleccione esa orden ábrala para arriba y entonces aquí que usted va a hacer usted puede ojear abajo y después cancelarlo tan puesto que usted ha colocado ya la orden así que la mejor manera de quitar un artículo es simplemente cancelar la orden así que vaya a ojear abajo y entonces usted verá la opción de la cancelación y la cancela pero el punto a observar aquí es que usted podrá cancelarlo solamente si su orden está en la etapa de proceso aquí se ha enviado o se ha entregado entonces usted no más enviado o entregado entonces usted ya no será capaz de cancelar por lo que lo que tienes que hacer es simplemente póngase en contacto con la tienda o el servicio al cliente por lo que todavía está en proceso entonces usted puede simplemente cancelar esa orden si desea cancelar esa orden y luego volver a jugar cómo hacer un nuevo pedido con los elementos actualizados por lo que esta es la forma en que realmente puede eliminar elementos de orden de teaming en este punto por lo que espero que este video fue útil nos vemos en otro video gracias